Se me llenaba el pecho de orgullo porque esta institución han pasado muchos años y han pasado mucha gente que la critica de buena o mala manera pero lo que sí es una realidad que la rehabilitación existe pero a niveles ya ni siquiera de Europa. Un gusto, gracias por aceptar esta invitación de Relajado aquí en el Instituto Teletón, un lugar que conocen muy bien. Así es, en mi segundo hogar prácticamente. Y te tienen acá mucho cariño por lo que hemos visto, te has sacado hartas fotos. Sí, la gente es muy cariñosa. Te invito a que los recorramos, ¿te parece? Ya, muy bacán. Ya, vamos, vamos. ¡Por allá! ¡Hola! ¡Otra vez! Bueno, aquí ya todos conocidos. Sí, bueno, como te decía, este es mi segundo hogar prácticamente. Yo llegué aquí a la edad de un año de vida cuando este instituto de la Alameda estaba recién inaugurado prácticamente porque el número uno es la vida en Huérfano. Bueno, Óscar, estuvo bueno el recorrido por la Teletón, un lugar que tú conoces mucho, por 25 años tú destacado, ¿no? Así es. Bueno, incluso yo te podría decir que un poquito más, porque siempre hubieron algunos temas, ponte tú, las últimas operaciones que tuve al tendón de Aquiles, entonces acá también vine a hacer mi rehabilitación, entonces he estado como intermitentemente en ciertos periodos después que me dieron el alta. Recorriendo los pasillos de acá del instituto, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? Mira, muchos en realidad. Yo, como te contaba, esta es mi segunda casa, yo estuve desde un año de vida y bueno, siempre cuento lo mismo, es decir que yo siempre viví la rehabilitación y la discapacidad del lado amable. No era tedioso venir, no era doloroso venir. Entonces, cuando recorrí contigo los pasillos de Teletón, me acordaba cuando en las tardes, yo no me quería ir y ya los tíos de transporte me iban a buscar y yo me escondía en las piscinas de pelota. Entonces, y me quedaba así, quietecito, porque no me quería ir. Bueno, y también en los pasillos también. Eso es porque lo pasabas muy bien. Lo pasaba muy bien, sí. De hecho, para mí, como te decía, no era doloroso, no era tedioso. De hecho, yo tenía jornada en que había ocasiones en que no quería devolverme a la sala porque en el gimnasio o en talleres yo estaba muy contento. O si no, cuando me tocaba piscina también. Maravilloso. ¿Y nexos que quizás conserva hasta el día de hoy acá en el instituto? ¿Hay gente que de repente trabaja de esos años acá? Sí, pues hay tíos que trabajan desde los años que yo llegué de niño. Por ejemplo, nos topamos en los pasillos con uno con el que te conté que me enseñó a nadar. Bueno, pues se me olvidó, pero ya es otra cosa. El humor para ti, lo sabemos, es algo importante. ¿Eso lo fuiste desarrollando con el paso de los tiempos? ¿Te acordáis más o menos? ¿O antes erais más serio? No, no, no. Siempre fue... El humor estuvo rodeándome siempre. De hecho, siempre lo cuento. Por familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, todos eran muy payasos. Les gustaba reír mucho. Hacían muchas reuniones, se contaban chistes. Llegaban mis tíos, oh, ¿sabes qué? Estuve en la semana pasada, en un asado, me contaron esto. O simplemente se formaba la tontera y seguía la cadena y uno le seguía el cuento al otro. Entonces yo siempre viví con eso. Y también, pues, con el humor negro también. Es un humor que a mí me fascina porque yo creo que saca lo mejor de cada uno. Es decir, reírnos de lo que a lo mejor nos falta o nos carece para, en cierto modo, potenciarlo. Bueno, y te ha tocado abrir un par de teletones ahí con Kramer. Así es. ¿Cómo es la experiencia? Porque también la comedia es un trabajo, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando eso también con el correr de los años? Bueno, yo siempre trabajé en dupla. Primero estuve con... O sea, siempre trabajé en dupla en televisión. Yo antes hacía otras cosas solo, como ir al baño, una cosa importante. Pero después, claro, estuve con Stefan en dos ocasiones, en Teletón. Y el trabajar en dupla igual es complicado porque te tienes que acordar de la rutina. Tienes que estar con un timing en el cual, si titubeas, entorpece el trabajo del otro. Pero entonces, pero además es muy divertido porque ahí pueden salir tallas en el momento, se puede improvisar. Pero a mí, o sea, por lo menos yo soy un amante del trabajo en equipo. El trabajo en equipo creo que es, pero, maravilloso. Uno no puede hacer todas las cosas. No puede hacer una cosa solo. Necesita de un equipo. Y cuando el equipo es buena onda, cuando se ríe, cuando se pasa bien, yo creo que el trabajo pasa a ser, no trabajo, sino que ya una experiencia más agradable. ¿Y hoy sigue haciendo comedia, stand-up? Hoy por hoy no. O sea, netamente stand-up no. Pero sí hago charlas con humor. Que es una variante que me llegó a mi vida cuando fui a ver a Nick Bucicic, un charlista motivacional de Australia, que vino a Chile hace unos años atrás. Y cuando yo lo fui a ver, me invitaron, me regalaron la entrada, me invitaron a verlo. Yo dije, yo podría hacer lo mismo, pero algo falta aquí. Y faltaba un poquito más de, como decía Gary Medel, la chispeza chileno. Y ahí fue donde metí imitaciones, uno que otro talla tonta, para poder entregar un mensaje que sea más fácil de digerir. Porque yo me daba cuenta, en mis primeros años, cuando yo empecé a dar charlas motivacionales en minera, era como, si bien era todo verdad, era todo una entrega de un testimonio de vida, era muy duro. Entonces, yo no quería ver a los mineros llorando, no quería decir, Chuta, aquí entreviste tu vida, no sé qué. Entonces, yo dije aquí, y no es mi ciencia tampoco, exactamente. Entonces, le traté de dar vuelta la rosca, por decir de una manera, y decir, aquí le falta un poco más de humor, le falta la tontera entre medio, para que se pudiera entregar, como te digo, este mensaje un poquito más fácil. Y para que la gente se le quedara en la retina con más facilidad. Y estáis certificado también como especialista en charlas. Sí, pues yo soy charlista TED, de la Federico Santa María, yo soy coaching también. El 2011, eso, para la gente que no sabe, ¿se estudia? ¿Es como que entrar a la U? Sí, se estudia, se estudia, de hecho lo imparte en algunas universidades, yo lo estudié en la Federico Santa María de Valparaíso. Y claro, y después, tengo entendido que para ser charlista TED, te eligen. Entonces, soy uno de los afortunados en el mundo que soy charlista TED acreditado. Bueno, y la charla es algo que sigue vigente hoy en día, porque estás haciéndolo constantemente. De hecho, antes de esta entrevista venimos de un liceo, donde también los muchachos, aunque son muy jóvenes, 17, 18 años, me ubicaban y se querían sacar fotos conmigo. Y fueron muy respetuosos todos en escuchar entre el mensaje que llevamos de Teletón con la tontera que se va entre medio. Y eso también a mí me alegra, porque significa que los jóvenes están muy atentos a recibir lo que nosotros vamos a entregar. Porque cuando me ven, la suma es Oscar es igual a risas y una que otra barbaridad. Pero acá también tratamos de que sean risas más un mensaje más Teletón. Tantos años en Teletón, en distintas facetas, por decirlo de alguna manera. Imagino que para ti Teletón, además de tu segunda casa, es como tu vida entera, ¿no? Sí, pues de hecho yo cuando estaba niño y me rehabilitaba acá, había ocasiones que venían todos los artistas a grabar spots publicitarios. Lo hacían acá en el Teatro, o sea, en el Instituto de Rehabilitación Infantil. Y yo me colaba en las grabaciones y yo los miraba, me sentaba ahí en un rinconcito y los miraba, como grababan y todo el tema. ¿Desde ese tiempo invitabas a Mario? Sí, desde ese tiempo que yo me gustaba mucho el estar contra la cámara y ver todo lo que sucede como equipo. ¿Cómo ves tú esta salida, entre comillas, de Mario del acto televisivo más que de la Teletón en sí? Bueno, yo tengo otra percepción, o sea, yo estoy seguro que don Francisco, don Mario Kreuzberger, no se va a dar un paso al costado como lo ha dicho en realidad. Él va a estar siempre preocupado de Teletón. Esto es parte de su vida. Él, si bien llegó en la segunda generación, como lo contó hace unos días atrás, él es la segunda generación de un proceso de una estructura de rehabilitación en Chile que se dio con Carlos Urrutia, que es uno de los directores de Teletón y uno de los gestores de Pro Ayuda al Niño Lisiado. Entonces, él fue el que llegó y dijo, ¿cómo se vería esta institución con un millón de dólares? Al final, la primera Teletón hicieron tres y eso ayuda para que se pueda construir este instituto donde estamos ahora y yo creo que para don Mario, Teletón es un hijo más. Entonces, yo sinceramente, yo lo he dicho en todos lados, don Mario va a dejar de estar en Teletón cuando muera. Y tampoco, porque va a seguir ahí su legado. Exactamente. Va a ser inmortal. ¿Te recordás, Adelante, que nos habíamos conocido en 2018 para otro medio y te había preguntado en ese entonces? Porque me acordé y la busqué. ¿Ya? Y me dijiste que te gustaría ser como el próximo don Francisco. En ese entonces me lo dije. Sí. ¿Todavía sigues con esa idea? Mira, al grado de... No sé a qué hora hablamos. Esta es mi oficina. ¿A qué hora hablamos aquello? Mira, yo sinceramente, si me tocara esa gran oportunidad, yo la tomaría con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Creo que, si bien don Mario es un pilar fundamental, pero siento que en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que hoy por hoy no se necesita una persona, se necesitan muchas para los tiempos que corren. Uno no puede estar en todos lados. En ese tiempo, claro, estaba Teletón de Santiago, después se extendió a Valparaíso y después en Concepción y así. Sí, pero ya con este nivel de Teletón que tenemos, que ya son 14 y vamos para los 16, se quiere construir dos más, se necesita un equipo de gente. De embajadores. No solo. Claro. Pero si se diera la oportunidad y me elijeran, yo feliz. Yo feliz. Estamos padres. Esta es mi segunda casa y yo daría la vida si fuese necesario, como dice el lema de Carabiner. ¿Cómo ves la campaña de este año en un país convulsionado? Es que Teletón nace en una época, por lo menos la campaña televisiva nace en una época convulsionada también. Yo creo que, si bien hay un ambiente enradecido, pero creo que para la Teletón esta fecha igual sale lo mejor de cada uno de los chilenos. Y Teletón tiene esa gracia, que es como la Navidad prácticamente, que se pueden unir personas de un color político y el otro y lo hacen por los niños en la Teletón. Creo que Teletón tiene la capacidad de convocar gente de todos lados y por 27 horas de amor, como es el dicho, se pueden olvidar rencores, se pueden olvidar peleas, disputas y hacer todo por lo menos 27 horas por los niños en la Teletón. Oye, Oscar, quería preguntarte porque estaba viendo delante de tus redes sociales y me percaté que viajaste a España. Sí. Conociste a Raúl. Sí, sí, sí. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cómo nació? ¿Fue la Teletón? ¿Quién unió a las personas? No, no, no. Fue de otra manera. Pasa que yo tengo un amigo que se llama Pablo, que es un libretista de un canal de cable acá en Chile. Y él me dice, un día conversando, tomando un café, me dice, ¿Sabías que hay una persona igual que tú en España? Yo le dije, no tengo idea. Y me mostró una foto, y él se llama Raúl Gai, es periodista él. Y me dijo, mira, mi idea es que podamos tener esto en video. O sea, que un programa lo pueda grabar. Y durante, yo lo conocí antes de la pandemia. Y pasó un poco la pandemia y yo le escribía a Raúl y no me pescaba por ningún lado, lo buscamos. Pero por todos los nombres había, por haberlo pillado en Instagram. No, no lo pudimos pillar. Hasta que por ahí, en Twitter, lo encontramos. Y él empezó a escribir mucho, 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 hasta que me contestó. Y como que, en cierto modo, yo creo que estaba como medio reticente. Y yo le decía, ahora soy de Chile y tengo la misma discapacidad que tú. Entonces, un día me contestó y me dijo, hola, ¿qué tal? Ah, mira, como al otro lado del charco hay gente igual que yo. Y me tomé unas vacaciones ahora en julio. No, junio, perdón. Me tomé unas vacaciones y me fui a Noruega, donde tengo una familia amiga. Y aproveché de estar en ese lado del continente y le escribí por Instagram. Todavía no tenía su WhatsApp. Y le escribí, le dije, estoy en Noruega. Quiero ir a verte. Entonces, ahí me dijo, ok. Y me dio el WhatsApp. Y viajé a España, a Zaragoza, porque él vive ahí. Y ahí nos conocimos y nos interiorizamos más de su vida personal. Yo le comenté, obviamente, la mía. Y ahí nos dimos algunos tips, no sé, como para condicionar la casa, para bañarse, vestirse. ¿Era una experiencia muy distinta una de la otra? Sí, lamentablemente sí. Y se me llenaba el pecho de orgullo, porque en España no hay teletón. Esa es la gran diferencia. Entonces, él, por una parte, él necesita colaboración de una persona en las 24 horas del día. Al contrario de mí, que yo no necesito colaboración, bueno, en ciertos aspectos, pero no como en el 100% de la vida de él. Entonces, yo le contaba que existía esta institución llamada teletón. Le contaba de todo lo que se hacía, que la rehabilitación duraba más de 25 años. Y él, lamentablemente, claro, él tiene 40 años y hace 10 solamente empezaron a operarlo de sus piernas para que pudiera tener una marcha. Y él, a diferencia de mí, él se traslada fuera de su casa en silla de ruedas. Lo que yo no hago, yo camino, puedo jugar a la pelota, jugar tenis. Juegos padres. Él no lo hace. Exacto, padre también, que jugué allá en Noruega. Te estoy metiendo en la moda. Sí, 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 sí. Así que, y él no lo hace. Entonces, a mí se me llenaba el pecho de orgullo porque esta institución, han pasado muchos años y han pasado mucha gente que la critica de buena o mala manera. Pero lo que sí es una realidad, que la rehabilitación existe, pero a niveles ya ni siquiera de Europa. Y de norte a sur, porque recorriendo con la gira uno se da cuenta que en Arica, tanto como en Coyhaique hay... Claro, y lo más importante de todo es que no hay mucha diferencia, porque lamentablemente Santiago es Chile, pero en el caso de Teletón no hay mucha diferencia entre lo que se vive aquí a lo que se vive en regiones. Es más, hay algunas instituciones, o sea, no institutos en regiones que tienen más tecnología de acá. Entonces, eso le da un plus y una seguridad a las personas y a las familias que tienen una persona con discapacidad, pero enorme. Oye, Óscar, recién hablabas de que tu amigo Raúl que conociste en España tiene 40 años. 40 años. Tú tenés 43. 43, recién cumplidos. Y hiciste una reflexión que me llamó la atención en redes sociales cuando fue tu cumpleaños y hablabas un poco de madurar. ¿Sientes que no eres un hombre maduro a tus 43 años? No, todavía no. ¿Por qué en qué logres? Creo que me falta mucho camino por recorrer. ¿En qué no te sientes maduro? Siento que hay temas que a lo mejor uno los podría tomar con más madurez. Y a veces lo tomo más por la chacota por el tema de que sea más fácil digerirlos. Y yo, sinceramente, como escribí en esa reflexión, cuando yo estaba acá y estaba en el colegio, yo, por tener una discapacidad, por verme en el espejo diferente al resto, yo pensé que era diferente completo. Es decir, que yo iba a ser Peter Pan, que nunca iba a crecer, que nunca iba a ser adulto. Yo ni me imaginaba que iba a tener... Pero era como una coraza de cierta forma también, ¿no? No, yo creo que era una cuestión netamente como de niño, de la inocencia de niño. Yo ni me imaginaba que iba a tener 43 años, que iba a llegar a ser, a conducir. Bueno, siempre desde niño quise conducir un auto, pero de que iba a tener responsabilidades, de que me iba a comprar un departamento, que iba a viajar, que tenía que en un minuto de mi vida costear mis propios gastos y no pedirle a mi papá el domingo. Es como... Yo decía... Y miraba para atrás y, por ejemplo, esto es algo que me pasó cuando yo cumplí 30. Me llegó, me vino la crisis a los 30. Entonces, como que llegué y dije, no he hecho nada. Terminé de estudiar y no he hecho nada. Y como que me frustrío en cierto momento. Mi mamá me dijo, ¿cómo no he hecho nada? Viajai cuando querii, trabajai cuando querii, si querii, haces cosas, si no, no. Entonces, ¿cómo que no he hecho nada? Entonces ahí, ahí como que retomé de nuevo la rienda. Pero, como te digo, o sea, el hecho de ser inmaduro a veces me juega a favor. Me caigo más bien, me caigo simpático. Y les comentaba a mi equipo que estamos visitando colegios, que un día llegó mi papá a mi departamento con un vecino, porque me fueron a arreglar el cálifon. Entonces, conversando, mi vecino me quedó mirando y me dijo, yo que te conozco de niño, no hay que cambiar en nada, seguir siendo el mismo peluza de siempre. Y dije, bueno, mejor es no cambiar y seguir igual que estar en ocasiones. A veces la gente cambia por cosas. Igual se puede ser maduro y pelusor. ¿Tú decís? Sí, igual. Vamos a tratar. Pero creo que tenés que lograr el equilibrio. Oye, Oscar, a nosotros que nos gusta el amor, ¿estás en pareja actualmente? Soltero. Soltero. Porque hace poco estabas en pareja, hace un par de años. Sí, hace un par de años. ¿Qué pasó ahí? Se murió el amor nomás. ¿Y te gusta estar soltero? Es que sé que antes me gustaba estar solo. Yo, a medida que pasan los años, yo estuve muchos años hospitalizado. Entonces, estar 24 horas... En una sala o hospital, uno se acostumbra. Pero después, cuando llegan personas a tu vida, uno se acostumbra también a estar acompañado. Y hoy por hoy, claro, echo de menos estar acompañado. Pero bueno, llegará el amor cuando tenga que llegar. No es algo que te preocupe tampoco. No, no, para nada. Estamos pasando bien. Además que te gusta harto la pega. Te gusta harto la pega. Te gusta harto su trabajo. El hecho de estar en estas actividades teletón, también, y más mis actividades, es un tiempo que igual es muy demandante. Entonces, a veces uno llega cansado, lo que quiere es dormir, pero con el corazón lleno de que hizo la tarea, que hizo la pega. Pero bueno, cuando llegue la persona indicada va a tener que, en cierto modo, ser más flexible con estos temas, por lo menos. Si tú estás mirando y lo estás pensando... Llama aquí. Aquí está el número. Aquí está el número. ¿Te pasan del número para abajo? Mi Instagram acá. Oye, Oscar, te quería agradecer por tu tiempo, a todos los chicos y las chicas de teletón por acogernos acá en el instituto, en tu segunda casa, como ya lo has dicho hartas veces, y todos a colaborar en este 4 y 5 de noviembre también. Así es, gracias a ustedes por documentar un pedacito más de mi vida. Gracias por estar aquí, por hacerse presente en esta campaña de teletón, que este año es el 4 y 5 de noviembre, por tema del mundial. Le gusta el fútbol igual, así que estás feliz. Yo soy futbolero, así que hay que hacerse el horario nuevo. Dile, ¿tú cambiaste las fechas de la teletón? Sí, bueno, sí. En realidad yo estuve en aquella reunión, y dije, no, 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 no podemos estar gritando gol y después, la meta. No, no podemos. Gracias, Oscar, por tu tiempo. No, gracias a ti. Yo estoy muy bien.